Hay cosas que se agradecen viviendo, tesoros cultivados por la gente, que cruzan las edades y el presente y por ello seguimos existiendo. Con frutos en la tierra y el trabajo, el arte mulador del campesino, encuentran lo imposible otro camino, y gozan lo que el planeta le trajo. Entonces se agradece la delicia, el cuidado y el amor la resistencia, el saber interechar la inteligencia, y rendirles honor el de justicia. A los sabios parteros de la tierra, les pongo en la charola una canción, que yo brindo con un mango y un melón, por el enigma que su piel encierra. Imagino mirando la ventana, que soy un árbol al mes del viento, y como una gratitud del pensamiento, puedo tirar al cielo una manzana. Y con la gratitud del pensamiento, puedo tirar al cielo una manzana. y con la gratitud del pensamiento, puedo tirar al cielo una manzana. puedo tirar al aire una manzana. Puedo tirar al cielo una manzana. Puedo tirar al cielo una manzana. ¡Suscríbete al canal!